y le pido al equipo que nos grabe, mire, esto está, pero hasta chistoso, chistoso hasta la pared de enfrente. Resulta que el pseudo periodista Caron Dorete Mola, mejor conocido como Los Montajes, por la serie de montajes que él mismo ha aceptado, por algunos ha ofrecido disculpas, participó anoche en una mesa muy, muy pedorra, ahí en el espacio que él encabeza, en esta plataforma chayoterí de choque de latinos, que precisamente pertenece a la familia Madrazo. Al hacer uno de sus grandes y muy sesudos análisis, Loretito, Los Montajes, se le va a asegurar que López Obrador estaba militando en el PRI durante la masacre del 68 y a mucha gente le dio risa esto, porque en ese entonces López Obrador tenía 15 años, pero mire nada más, uno de los muy sesudos análisis de Los Montajes, Escucha, Escucha. Cerró Claudia Sheinbaum hablando de que estaba en Tlatelolco, recordando el 68, endosándole esa factura al PRI, me hizo falta a lo mejor a alguien que le dijera, oye, en ese PRI militaba Andrés Manuel López Obrador durante esos años de represión y matanza. No, cabrón, no, no, no. De hecho, hoy en la mañanera, mientras el presidente se burlaba de otro como Loretito de Reina de Ramírez, le dice, a ver, Reina de Ramírez, por mucho que tú digas que yo estuve en el PRI, pues sí estuve, pero ni un año estuve en el PRI, siete meses. Es como cuando nos critican a Vicente y a mí por haber estado en Univisión y en TV Azteca, ¿no? Vicente hasta estuvo en Telemundo, Vicente estuvo en Univisión, Telemundo y TV Azteca, en Azteca América, ¿no? Entonces, putz, dicen, ay, pues es que ustedes estuvieron ahí en Azteca y en Univisión, no sé qué, pues sí, conocemos al monstruo, pues hemos vivido en sus entrañas. Yo no es que quiera defender a López Obrador con esto, pero efectivamente no estuvo ni un año en el PRI y lo sabe Loretito, ¿eh? Esto solamente para confundir. Él sabe perfectamente que la mayoría de políticos de esa edad tuvieron a huevo, pero a huevo, que haber pasado por el PRI, porque no había otra cosa. Es como si nos pusiéramos a criticar al mexicano que en su momento vio a Chespirito, al mexicano que el que le gusta todavía, ¿no? O le gustaba al Chapulín Colorado, el chavo. Sí lo veíamos, es una pinche mierda, porquería, que fomentaba la ignorancia, pero, pues, no había nada más en la tele, por eso lo veíamos. Lo mismo con el PRI, no se podía militar en otros partidos, el PRI era de alguna otra forma plataforma política y hasta cierto punto tuvo circunstancias positivas como negativas. Poco a poco se fueron haciendo más las negativas que las positivas, pero de que había cosas buenas y malas, pues las había. Y la mayoría, si no es que todos los políticos de la edad de Andrés Manuel López Obrador en su momento tuvieron que haber estado en el PRI, pero que se diga una mamada, pero ultramamada, y disculpe usted si hay niños cercanos, pero diga usted que no es una mamada como la que plantea en los montajes de que durante el 68 López Obrador a sus 15 años militaba ahí en el PRI. Y le dice, no, ¿qué estás hablando? ¿Estás loco o qué? ¿Por qué le gusta a este tipo engañar? Hay tantas cosas con las que pudiera atacar, criticar, pero no, para él lo importante es la mentira, es el montaje, es la descalificación de lo más chapa. No, 15 años tenía López Obrador en el 68. Lo que sí es que hubo quienes sí tuvieron que salir a decir que el debate no lo ganó. Switch, le pido...